Música Dicen que tú no estás, te juro me cambió la vida Diario la madrugada, eso recuerdo en la medida Dicen que tú no estás, que pierdo seguido en el tiempo Ya no sé dónde vivo, ya ni siquiera duermo Desde que tú no estás, las manchas se han vuelto más largas Rodeado estoy de vino, de suspiros y guitarras Ya no sé cuánto más, voy a poder seguir con esto Pues desde que te fuiste, no sé determinar este tiempo Gracias a Dios, que ya no estás aquí conmigo Que me libre de ese castigo, que digan que no estoy soñando Por favor, gracias a Dios, no tengo que volver a verte Si terminé ese día la muerte, no sé acordarme que soy libre mujer Voy a volver a verte otra vez Dime, ay que sí mi amigo Hoy está la gente de Guadalajara esta noche Desde que tú no estás, las manchas se han vuelto más largas Rodeado estoy de vino, de suspiros y cabrón Ya no sé cuánto más, voy a poder seguir con esto Pues desde que te fuiste, no sé determinar este tiempo Gracias a Dios, que ya no estás aquí conmigo Que me libre de ese castigo, que digan que no estoy soñando Por favor, gracias a Dios, no tengo que volver a verte Si te miro sería la muerte, pues ya acordarme que soy libre mujer Vuelvo a verte otra vez Otra y otra vez Gracias a Dios, que ya no estás aquí conmigo Que me libre de ese castigo, que digan que no estoy soñando Por favor, gracias a Dios, no tengo que volver a verte Si te miro sería la muerte, pues ya acordarme que soy libre mujer Vuelvo a agarrar el pedo